Y ya me llamo en el restaurante que hubo un solo pobella en la casa esto es picante ink, drama music esto es nomination 2014 y I just got nominated, so yo me te manopla, llegale te corte a capela Dice Voy pa'lante sin retroceder Conmigo no van a poder La calle fue mi maestra De ella tuve que aprender Pa' estar donde estoy Mucho me he tenido que joder A mí no me lo quisieron dar Yo lo tuve que coger Ahora me voy a mover Suave midiendo mis pasos He tenido mucho triunfo También mucho fracaso Me he visto haciendo el ridículo Como un payaso Pero Dios por mí ha metido Mano, pie, cabeza y brazo No le hago caso A los que hablan mal de mí Están tratando de llamar la atención Y no estoy pa' ti Hay personas que me desean la muerte Yo sé que sí Pero pa' su desgracia Sigo viviendo feliz También aprendí Que si nada tengo Nada valgo Pues no me venceré Aunque el camino se haga largo Mucho más con las traiciones Que encima yo cargo Pero hay que saber Buscar el dulce al trago Más amargo Nomination 2014 Thanks to my nigga MJ The Cámara Penal For nominating me Ahora we wanna nominate Tres panas míos Duro, duro, duro Gente mía de verdad Santo Plomo La marca del león You just been nominated Manega Philo G La cuerpa de oro Nominated Y por último Manega Bebo Gálgola Nominated Meta mano Tienes 24 horas Pa' meter manopla Ya usted sabe Me quité Picante Inc En la casa Tienes 24 horas Gracias.